¡Oh Dios! Cuánto tiempo sin hacer un vídeo de este tipo, ya no sabía ni cómo funcionaba esto del tema del grabar. Bueno, vamos a ver, os comento, tal y como dije hace unos días cuando empecé a subir de nuevo vídeos, que empecé poco a poco, luego después he ido subiendo algunos más, de hecho ahora mismo estoy completamente perdido en cuanto a lo del contenido, ahora entraré en ese tema, os prometí una explicación del por qué había estado durante todo este tiempo fuera de juego, ¿vale? Bueno, evidentemente YouTube es una plataforma que requiere una continuidad, ya no solamente por YouTube en sí mismo como plataforma, para que vean que realmente estás interesado en esto, porque ellos lo toman como un trabajo, cosa que es normal, pero sí que es cierto que sobre todo también por vosotros, por la gente que veis los vídeos en un momento dado, que sí que es cierto que a ver una persona que aparece, desaparece y tal, pues digamos que de alguna manera, aunque te alegras de volver a verlo, no es lo mismo porque ha pasado un tiempo y evidentemente, pues a lo mejor ahora sigues a otras personas, o a lo mejor lo que hace en ese momento ya esa persona no te interesa, no ha habido una evolución tampoco, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido entiendo perfectamente que, bueno, pues que algunos incluso ya hayan parado el vídeo y se hayan ido a ver a otra persona. Pero, bueno, creo que la explicación os la tengo que dar porque es lógico, ¿vale? O sea, que cuando una persona desaparece durante tanto tiempo y no se ha muerto, luego explique el por qué ha pasado esto. Como sabéis, yo estaba estudiando una oposición, ¿vale? Y las oposiciones por norma general son un tipo de, digamos, de examen al que tienes que estar completamente centrado en ello, ¿vale? Yo, no obstante, conseguía sacar tiempo para poder subir de vez en cuando algún vídeo, pero llegó un momento en el que tuve que decir o me centro 100%, de hecho me dejé el curro, me dejé todo para poder ponerme con ello, o no me saco la oposición, ¿vale? Era así de sencillo. Entonces, bueno, puedo decir con orgullo que sí que lo conseguí, ¿vale? Lo que pasa que también es cierto que se me quedó un espacio de tiempo entre que aprobé la oposición hasta ahora, cuando me incorpore a currar, de bastante tiempo. ¿Y qué es lo que hice durante ese tiempo? Bueno, pues en lugar de coger y simplemente encerrarme dentro de la habitación, a ponerme a grabar vídeos, a hacer directos, etcétera, etcétera, que es lo que a mí me apetecía hacer, evidentemente, porque, bueno, pues ya me he quedado con tiempo libre. Bueno, pues en lugar de eso, lo que hice fue dedicarme a las cosas que no había hecho durante todo ese tiempo que había estado estudiando, ¿vale? Temas principalmente relacionados con la familia que, bueno, pues tengo por ahí, afortunadamente, todavía a mi abuela. Lo que pasa que mi abuela pasó a una residencia, ¿vale? Y entonces las casas que tenía ella, pues hubo que arreglarlas, ¿vale? Entonces, como soy hijo único, soy la única persona que me podía hacer cargo de ello, aparte han pasado otras cosas entre medias que, bueno, son ya más íntimas, pues evidentemente me llevaron a coger y poner en una balanza el tema de qué es lo que quería hacer. No sé si mi ocio, que es esto, a fin de cuentas, o lo que debía hacer, que era echar una mano a mi madre, fundamentalmente, a levantar esas casas, ¿vale? Entonces, el caso es que me puse con ello y no salió todo lo bien que a mí me hubiera gustado, ¿vale? O sea, me he tirado todo el verano intentando arreglar unas cosas en el pueblo, que la verdad que se me ha quedado bien, pero al mismo tiempo me puse con una reforma en una casa de Madrid. Y eso no ha salido tan bien, nos han dejado tirados con la reforma a medias. He tenido que estar durante todo este tiempo con problemas de abogados, con viajes, etcétera, etcétera. Y todo ello, pues evidentemente no era compatible en absoluto con sentarme en un momento dado y ponerme a grabar. Ahora ya parece que se ha estabilizado todo un poco, ¿vale? Sí que es cierto que llega un poco al final de este periodo antes de ponerme a trabajar, pero, bueno, por lo menos me he podido estabilizar, ¿vale? Y quería grabar este vídeo simplemente un poco para aquellos que todavía estáis ahí, que todavía me seguís y que os lo agradezco un montonazo, pues que entendáis un poco el porqué. O sea, al final hay gente que sí que se dedica a esto de YouTube, ¿vale? Y los que se dedican a lo de YouTube, pues evidentemente ganan pasta con esto y se lo pasan súper bien. Yo no es mi objetivo, yo esto lo hago, sabéis, por placer. O sea, es una cosa que de siempre me ha gustado. Me gusta comunicar, me gusta jugar videojuegos, me gusta subir cosas de creación propia de RPG Maker, de dibujo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues para eso hice este canal. Pero sí que es cierto que ahora mismo, y esa es la segunda parte, está bastante perdido, ¿vale? Está bastante perdido porque a lo largo de todo este tiempo he estado subiendo mucho contenido diferente y sí que es cierto que, bueno, pues al no tener el contenido principal, digamos, que era lo del tema de lo del Drakensan, pues hay mucha gente que evidentemente dejó de ver el canal. Cosa que lo entiendo, pero es que Drakensan no aporta nada. O sea, para mí actualmente no me aporta nada. Habrá gente que evidentemente esté jugando ahora y esté viendo cosas, o incluso que se esté dedicando a subir equipamientos, etcétera, y diga, uy, pues para mí está que te cagas. Pero a mí particularmente, siempre lo he dicho, no me ha gustado dedicarme solamente a un videojuego. O sea, me gusta jugar videojuegos. Y eso implica, pues que en un momento dado, a lo mejor estoy con una cosa o estoy con otra, etcétera, etcétera. Y sobre todo intento, en la medida de lo posible, traeros juegos que veo interesantes. He probado un montonazo de juegos de Steam, de estos juegos gratuitos, y de vez en cuando, cuando subo un vídeo de un juego gratuito, porque ese juego realmente lo he visto y he dicho, vale, funciona bien, tiene los servidores estables, la temática es agradable, tiene un buen diseño, lo que sea, ¿vale? Y es cuando veo todas esas características, o la mayoría de ellas, cuando subo un vídeo relativo a un juego de Steam. Entonces, bueno, pues un poco el rollo de esta segunda parte es el explicar que ahora mismo estoy perdido. O sea, no sé por dónde tirar. Me voy a poner ahora, de hecho, en cuanto suba este vídeo, ya estaré grabando, ¿vale? Me voy a poner con una serie de un juego survival, ¿vale? A ver qué tal funciona, a ver si os gusta, si no os gusta, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que está claro es que, evidentemente, el contenido que estaba subiendo durante estos días, más allá de que, evidentemente, pues estáis ahí un grupillo de gente que sí que lo veis, y me agrada muchísimo, sobre todo porque, bueno, tengo un poco de feedback por vuestra parte. Sí que es cierto que luego después, por ejemplo, en la pestaña de comunidad puse una encuesta y veo que realmente hay mucha gente que, no sé si da... Y cuando digo mucha gente me refiero realmente a mucha gente. O sea, había 25 votos. Dice 25 votos, no mucha gente ya, pero esos 25 votos... Tengo a 7, ¿vale? Sacando la estadística que decían que borraran el canal. No sé cuánto hay de troll, cuánto hay de tal, ¿vale? Lo típico es siempre, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo no me lo tomo como algo negativo en el sentido de decir es que la gente quiere que me vaya, tal, no sé qué. No, porque la verdad que me la pela. O sea, estoy aquí, estoy sentado y estoy haciendo mis cosas. El que quiere lo ve y el que no quiere no lo ve. Esa es la realidad. Pero lo que sí que me da la sensación es el tema de que lo que estoy subiendo no interesa y que hay gente que, evidentemente, está esperando más de mí porque es un poco lo que he estado dando hasta ahora. Así que, bueno, vamos a intentar hacer como un pequeño reseteo vamos a ver si encontramos alguna serie que esté interesante Pagan Online, por ejemplo, me ha decepcionado mucho como juego pintaba muy bien, empezó muy bien, pero he hecho cuatro capítulos y no o sea, es que, no sé, no me ha terminado de convencer es como que está el juego a medias o algo, no sé es una cosa un poco extraña el juego está terminado, pero es como que se han quedado en la superficie lo que podían haber hecho o sea, ha sido un poco extraño y como eso, pues otras muchas cosas que, bueno, pues que vas viendo, vas viendo, vas viendo en cuanto a las series, pues StarCraft sí que es cierto que, para los nostálgicos sí que nos gusta mucho StarCraft pero sí que es cierto que hoy día hay mucha gente que ya ha conocido solamente StarCraft 2 están acostumbrados a otros gráficos, otras mecánicas otras cosas y evidentemente, aunque sea una remastered pues parece como que no ha terminado de cuajar, ¿vale? el juego pero esto es como todo dejadme, por favor, en los comentarios vosotros qué opináis sí que es cierto que el tema de picotear no es bueno, ¿vale? o sea, ir subiendo muchas cosas de muchas cosas diferentes no es bueno voy a continuar con la de zombies pero simplemente porque me lo estoy pasando muy bien matando zombies voy a subir la serie survival y ya me vais comentando un poco pues el resto de cosas que realmente tampoco es tanto porque el otro que estaba subiendo era StarCraft y diablo, o sea que tampoco hay muchas cosas pero sí que es cierto que deberíamos encontrar un MMO que esté bien algo para poder ir teniendo esa dinámica de subir vídeos y bueno pues estoy por aquí así que a vuestra disposición quedo espero que esto os haya servido un poco como explicación sí que es cierto que bueno, pues que está mucho tiempo desaparecido pero bueno pues yo que sé hay que volver en algún momento así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao, chao gracias gracias